Gente, transmisión directa es de Twitch, vamos con Jaguares, no me culpes. A ver qué onda, que quiero seguir conociendo más de estos maestros. Bajo el azul de tu misterio sobre todo, gente. Ya este sí, he escuchado varios temas y también podríamos darle un viernes. Que la juventud no tiene paz, dices de repente que ya deje de gritar, que la vejez no escucha la soledad. El sonido de la izquierda me encanta. Dices de repente que ya deje de pelear, si en la juventud no hay libertad. Dices de repente que uno tiene que ceder, que no estás cansado de pedir perdón. Como que a ellos se aproxima. No me culpes por aquellos que te han herido. No me culpes por aquellos que te han herido. No me culpes por la fuerza que ya perdiste. No me culpes de la risa que mataste. No me culpes de la pobreza que creaste. Vine con crítica esto, ¿no? No me culpes de la soledad que hay en tu vientes. No me culpes de las muertes ahí en el cielo. Uh! ¡Oh! ¡Mina sinfonía, ¿no? ¡Saúl, ahí va, la boca, ¿no? ¡Oh! 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 Bueno, este tema fue muy diferente a todo lo que hemos escuchado de Jaguares, ¿no? Lo sentí más que nada como más teatral, más de una obra directamente, ya la sinfonía aportando a esa esencia sobre todo, ¿no? Todo de Saúl sobre todo se siente como esa mística, cómo se hace el unísono con la canción, una canción bastante espectacular y desde la lírica no sé si esto tendrá como más una crítica, una protesta quizás. Me hubiera gustado darle un análisis a esto para leerlo, a ver qué tal, pero de por sí, gente, qué temazo, qué temazo de Jaguares este. No esperaba una esencia así con Jaguares, ¿no? Y veo que puede pasar de todo con ello, ¿no? La etapa esta de Saúl con Jaguares, hay mucho que me espera realmente, ¿no? Ya lo he visto, por ejemplo, La Sangre Galopa de ese disco, los dos temas que he escuchado, también otra esencia, tal vez ya más oscura ahí de Jaguares, ¿no? Pero a lo que voy es que es increíble cómo esta banda evoluciona en todo, en esencia, en armónica, todo, gente. Sinceramente, sin palabras con Jaguares, me gustaría seguir conociendo más de ello. Yo creo que a futuro ya le daremos una buena escucha a Bajo el Azul de tu Misterio, gran disco, que los temas que hemos escuchado, todos los que he escuchado, muy buenos. Así que nada más que decir, amigos, lo voy dejando hasta acá. Espero que lo hayan disfrutado conmigo. sientan servir y dejarme más canciones. De paso, dígame, de qué trata más que nada la lírica, ¿no? Para comprender, saber que será todo bienvenido, gente. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden suscribirse, darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.